Sí, mi gallo está cantando con él, no sé si lo veis, porque mi grabación es muy sensible. Bueno, os quiero decir una cosa, chicos, tengo miedo, tengo miedo, soy muy sensible. Mirad, mirad qué miedo tengo. Mirad y mirad lo que va a pasar. ¿Oye, usted qué? ¡Ah! ¿Os lo habéis creído? Bueno, vamos a ver. Luzu tenía chocobos casi todos. El lolito nunca ha tenido ni un solo caballo ni nada de transporte de Karmaland 5, pero de Karmaland 4. Tuvo una vez un chocobo rojo y se le murió. Tintado, obviamente. Y bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Pues voy a hacer una terrera. Igual la hago aquí, no sé dónde hacerla. Yo la haría aquí, yo la haría aquí. No sé lo que ha hecho ayer. Oye, qué raro que ayer no se une. Yo creo que está aún muy cansado. Yo qué sé. Podemos que estaba en ese lugar que se tiene unión. Pues se ha hecho gracia lo de... Hay un nuevo miembro. Muy fútil. Pues ojalá ellos tengan un futuro en mi canal. Qué pena que la gente no se pueda hacer un miembro en mi canal. Bueno, a ver si se puede. Y a ver paso que se haga, pero bueno. Hay un nuevo miembro. Hay un nuevo miembro. Hay un nuevo miembro. Igual se hace el miembro, yo que sé. Hay un nuevo miembro. Pues hay que ver en la perrera, eh. Un día yo estaba viviendo en la nieve. Bueno, no en la nieve también. Bueno, sí, un día yo, mi primer mundo con casa fue en la nieve. Y era un rollo, os digo, nunca veis un pueblo en la nieve. O haced una ciudad un pueblo en la nieve y luego tener uno como aquí. Porque en la nieve no se puede hacer casi nada. No hay construcciones, pero no las cosas técnicas de árboles y eso. Es que en la nieve no puedes hacer casi nada. Casas sí, pero tipo, es que no sé. A ver, plantar esto en la nieve se haría algo. Hay muy pocas cosas que hacer en la nieve. Solo casas y eso. Bueno, os lo he dicho, que yo he tenido un mundo, el segundo mundo que los he obtenido en la Play 3, que fue hace cuatro años. Pues tenía como un... un igrú, pero era una perrera de perros. Hay un nuevo miembro, un juguente. Voy a hacer una pequeña perrera, ¿ok? Necesitaremos cuarzo. Haría también de nieve, pero bueno, no. Porque, bueno, no. Esto lo voy a quitar, que me da TOC. Es que ahora las cosas y no sabéis que me da TOC. Y es esto de aquí. Hay un nuevo miembro. Igual, así sí que va a quedar espacioso todo. Si queréis hacer un survival, o una serie, o un mundo en un mundo plano, mi recomendación, no la hagáis. Porque claro, no puedes quitar, no, ni nada. Solo matas animales, que nos guías de hambre. Para hacer construcciones, y eso sí, o montañas rusas, o cosas de esas, sí, pero... Mi recomendación, no lo hagas. Voy a hacer también una montaña rusa, montaña rusa. Y ahora, igual lo hago por el agua, ya, que sea por el agua. Bueno, ya voy a tener montaña rusa, parto y de todo, o sea, flipa. Flipa. Que me flipa. Bueno, esto queda mejor, ¿eh? Bueno, voy a hacer la perrera. Para que la gente... Bueno, ahora que estoy pensándolo. No lo voy a hacer al lado de mi casa, que quedaría muy bien. Diréis, ¿por qué, Marquel? Porque claro, igual toda la gente, en un futuro somos más de 20 o 100, y pone todos sus tonos al lado de casa. Y claro, me petaría mucho, encima siendo animales, así que lo pondré en otro sitio. Fue mucho que me duela, porque era un sitio de la repera poner ahí algo, pero bueno. Igual lo pongo aquí, testa santilado. Sí, venga, lo voy a poner aquí. Voy a planar todo de nuevo, que pereza, todo... No, esto no. Hay nuevo miembro, de luz. No te ha gustado eso, ¿eh? Encima eso se veía distorsionado, porque luz lo ha puesto así, pero encima con mi grabación, que se oye todo, vaya a veces distorsionado, como dos voces, pues se habrá oído molesto y me agarre épico. Hay nuevo miembro, y no hay problemas. Oye, coño, si yo solo estuviese en mi casa y no haría ninguna obstrucción, esta por en mi casa y haría todo esto en mi terreno. Para tener muchos animales, fuentes, yo, pero que esta vez no tendría así, pero no lo sé, no lo sé. Hay un nuevo miembro, de luz. Bueno, voy a hacer la carrera. Sí, con psicobela. Sí, con psicobela. Bueno, y luego va a invitar a abrir. Minecraft, 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 Minecraft. Necesitas un psicólogo. Un psicólogo. Bueno, yo creo que aquí la perrera ya iría bien, ¿vale? Esto ya se arreglaría mejor, pero bueno. Para construir una perrera, yo creo que está bien. Así que empecemos. Igual es grande, igual es grande. Ay, aunque no sé si hacer de... Esto. Ay, es verdad que material la puedo hacer. Hay un nuevo miembro de Nudukrimus. Por lo menos aquí no me sale una cosa que se llama esto que es azul. O digo, al azul. Hay un nuevo miembro de Nudukrimus. Hay el nuevo miembro De Luzu Games Guapos Igual si que me he pasado con todos los aldeanos A ver que cuando hagamos muchas casas Y los curis se rebellen a veces Pues claro, no será lo mismo Esto parece una casa moderna Pero os lo seguro que no lo es Va a ser una protectora de perros Va a ser una terrera Con perros en colos Y luego a veces otros libres Que igual lo debería hacer más grande Pero bueno Ahí hay yo Mi idea era hacerlo Como que vaya por el precipicio Y ponerle como unas cosas así Pero bueno Somos un poco Quitsquidosos ¿No, tío? Igual si tengo muchos perros Pues Abandono alguno Claro, en Minecraft se puede hacer Pero En la vida real no Es más, en Minecraft No hace falta ni darle de comer Si está bien cuidado No hace falta darle de comer En Minecraft Somos un poco Pizquidosos Bueno, en el suelo De negro Hay un nuevo miembro De un títel Hay una gatera Caminaré No sé si es gatera Como perrera Pero no sé Aquí, claro No puede entrar ningún gato No por mí Pero claro Los perros lo atacarán Si fuese así La guerra El sí Existirá No tener de gatos Que dejen salir Por fuera De gatos No sé No se preocupen Ya hago yo la perrera ¿Vale? Que raro que Alain Licker No se haya bendecido Digo Alain Licker El crasterosito Alain 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 Ah, que se ha oído Me da miedo Se me ha oído Alain Licker Ya sé la posibilidad De volar Me daría un kage Volar Pero me gustaría mucho Me quedas Cuando tengo miedo De algo Me viene algo Perseguir Y yo siempre Un vuelo No tengo nada Nada Pero bueno O sea Imaginaos poner Todo el suelo aquí Y luego digo Luego digo Ay, si lo tenia que ponerme ¿No? Soy un poco tonto ¿Vale? Me tenia que haber Puesto así Pero ahora no me fijo Nada Pero en realidad Aquí hay una cosa así Y bueno Aquí también Hay una cosa de hierba Y bueno Aquí también está esto Y bueno Ahí también está eso Y eso Y todo eso Me fijo en todo ¿Vale? En todo lo que se puede Ser ¿Vale? Tío Es que Bueno Y en esas de ahí también Me fija ¿Vale? No pasa nada Y en esta de aquí Y en esto Y en esto En todo ¿Vale? Tranquilos También haré una guardería Fran Luqueño Fran Luqueño Que sube Hermano Mayor Viri viri Hab 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 Os digo una curiosidad De los strikes En mi canal antiguo Como era más pequeño Lógicamente Me ponía reclamación de derechos La primera vez me asusté Pero como veía Que no me pasaba nada Seguía Y seguía poniéndolo Hasta que Por reclamación de derechos Y algún strike Que me habrían puesto Pero yo No era muy tecnológico Tendría un C de 12 años Pues claro Pues no me había fijado Y me acabaron quitando Mi primer canal Bueno En realidad Yo tuve 3 canales O 4 junto a este Tengo un canal muy antiguo Que me lo quitaron mis padres Porque no me dejaban En aquel entonces Y bueno Aquí me han puesto Más de 3 strikes Creo que 4 Pero yo digo Guau Al siguiente ya me lo borran Al siguiente ya me lo borran Y nunca me lo borra Youtube ¿Por qué? Tengo más de 3 strikes Tengo 4 en realidad O 3 Pero claro Os digo una curiosidad Que a 3 en día Hace 2 meses O tirando para 3 meses Si tu recibes 3 strikes En un mes O en días Te borran el canal Pero si tu recibes 3 strikes Imagínate Uno que dura un mes Pasan 2 meses Y te meten otro Y pasan 5 meses O un año Y te meten otro Pues entonces No te quitan la cuenta No sé si me explico Porque son dentro De muchos los strikes Ahora ¿Cómo me explico? Si te meten 3 strikes Y cada uno Tarda mucho En llegar Porque No sé No sé cómo decir Pues bueno Si te meten 3 strikes Pero 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 Es que no se lo voy a explicar Bueno Que la cosa es Que te meten 3 strikes Y a veces no pasa nada Como es mi caso Que yo tengo 3 strikes O 4 Y no me ha pasado nada Y espero que no Gracias a Dios No me pase nada Porque claro Si te meten un strike Como es en mi caso Ahora lo sé decir Si me meten un strike Pasa mucho tiempo Me meten otros No me quitan la cuenta Porque ha pasado tiempo Pero si me pasa muy poco tiempo Y vienen unos 3 strikes De golpe O los 4 Pues ya Peligra tu canal Peligra Y te lo quitan Que en mi antiguo canal Yo creo que no había tenido Ningún strike Es más por música Creo yo Creo yo Porque yo subía Cualquier tipo de música Por cierto Muchos quieren Que usen sus sonidos De los shorts Y a mi ya me ha gustado Uno Un niño Como un poco gordito Me usó el sonido De el Panarami Que yo lo subí Una imagen de Panarami Ah Hay una aplicación Que creo yo Que tiene más de 10 años Que tendrá como De jugado 11 Que no sea más que Rats la aplicación Y la estamos usando Ahora en el cole Y pues tendrá Más de 11 años De fabricado Y pues yo Me gusta tunear cosas Y sabéis El gatito Que nos aparece El gatito naranja adorable Pues yo lo Ayer Lo tuneé en clase E hice el gatito Como negro y malvado Con ojos rojos Y todo Y pues ahora aquí en casa Le meteré más tiempo Y lo ponte con gafas Y subiré una imagen De él Hay ganas de YouTube Totube Youtube 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 Totube Una pena que Ninguero no pueda Llevar Pero Oye el goper Se unió la partida A ver si está más salido El pobre Porque el goper Es el que más Me te caña Hola He hecho una residencia Sé que escribo mal Pero por Sé que He hecho Se escribe con H Y Pero claro Tengo que escribir Lo más Lo más rápido posible Porque claro Igual Dicemos Bueno Decepcionado Y pues yo escribo He hecho una residencia Y dice No es la tendencia De la misma Pero bueno Lo más rápido es escribir Así que No le hago tiempo Estoy No le hago Gracias. Bueno, ya está. Le iba a hablar del tema del eco, pero yo creo que mejor, ¿no? Se le ve ahí el nombre, se le ve ahí el nombre, mira. ¿Lo veis allí, allí? Ahora no se le ve el nombre, ahí. ¡Qué raro! ¿Aquí se le ve el nombre? Se le veía el nombre y él, en realidad, sabe dónde está. En su casa. A ver si yo escribo bien, ¿eh? A ver, igual tengo que poner el cartel antes de que él venga. Cartel, cartel, cartel. Le doy una gran sorpresa. Cartel. Este, guay, este color, mira, este color combinado muy bonito con este color. A mí me parece. A ver, lo voy a decir, claro, que no se entere que estamos jugando porque va a venir, va a insultar. Y ya está aquí. Igual, yo que se quería hacer una sorpresa. Y ya está aquí. A ver si le puedo levantar los ánimos. Sé que no se escribe así, vale Pero por escribirlo más rápido Que quiero construir ya y se acaba el tiempo Que no tengo prisa Pero tendré que comer No, joder, es que Sé que no se escribe así boquete Vale Pero bueno Uy, ay, ya he río, tío ¿Qué he hecho ahora? ¿Estás diciendo rápido los árboles? Eso es mi mano Había un nuevo viendo No es muy buquete? Bueno Wow, y eres muy majo, eh Creo que es mi Igual él no es mi mejor O sea, igual yo no soy un mejor amigo Pero él es mi mejor amigo Y el día de hoy se vea uno de mis vídeos, eh Desde que le dije que esté suscrito, ojo Aquí va a ser este tipo de carrera Aunque los putitos saldrán o se meterán a dormir Se habrá comprado algún animal o algo, ¿no? O algunas cartas de Pokémon Que él ya sabe que me gustan Qué Eh ¿Qué? Hay un nuevo miembro De Ufugelums Esto a priori puede parecer Una casa moderna, pero no lo es Guay, que guay Queda así, ¿no? Lo he construido sin querer Hostia, bueno Queda muy bonita así la casa, ¿eh? O sea, yo he hecho así por hacer Y yo he hecho Mira, chicos Yo he hecho así por hacer Y en realidad queda bonito, ¿eh? Uy, así no queda bien Claro, y el que El primero que ha abandonado es un perro seguro Que se ha llegado porque como tiene tantos A ver si queda bien esto así Será mi mejor casa Bueno, no mi mejor casa, pero los mejores ventanos De mis casas Guay, que guapo queda Aquí ahora abre el patio Para los perros Igual pongo aquí una puerta Y aquí Una mujer Trampilla Pondré que una trampilla, ¿vale? Quiero verlo, tengo que hacer Ahora Y aquí le sale un patio A los perros Venga, muy bien, oye Esto va a ser una perrera Si quieren abandonar un perro Igual aquí Igual aquí pongo La recepción Pero claro De tener mods Y pasar con mods Muchos años Al no tener nada Pues no, 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 no Tienes que todo Hay un nuevo miembro Ahí no, noUU Sí Esto será de la perrera De la protectora A ver qué está haciendo Estaат A ver qué está haciendo A ver qué está haciendo Joaquí Igual le puedo hacer como en plan juguetes, como a ver que no juegan, ya sé, pero bueno. Esto, a ver, parece una guardería, pero bueno, es para que los perros se mantengan calentitos, pero todavía porque, lo segundo, o sea, lo primero, no son perros, son lobos, pero bueno. A ver, que esto parece un poco veterinaria, pero bueno, no es una veterinaria, ¿vale? A ver, esto a priori puede parecer algo, o sea, un parque, ¿vale? Esto es una pelota roja, es un poco de cambio con el pared, es un poco de naranja, ¿ja? ¿Cómo que más? A ver, tengo ahora dos cosas, o sea, dos pensamientos, o ponerla así, la valla a los perros, y ponerla por ahí, por las paraderas, y que vayan como ovejas pastando, o ponerla así, como muy educadamente, como una esplanada. Bueno, te la voy a poner en plan bonita. Bueno, es que aquí se pueden regenerar monstruos. ¡Guau! ¿Qué ha de la equipa, pues, mirá-los? Que no se entere, neco, que estoy jugando con oye, que me parte. Igual lo voy a dejar jugar con oye, cuando ya me tengo más que ir, y le digo, pues, a jugar con oye, tal, pero ahora no. Vale, quito de aquí, dejad de conversar, de conversar. Creo que de aquí un peligro, y como voy a dejar la puerta abierta. Bueno, aunque aquí no hace falta que entere nadie. Igual está el día, no se puede sentir nada. ¡Muy bien! ¡Eh! Pues aquí está buba el servidor. Ya puede salir, venga, vamos a ir por culo. No te van a meter, ¿eh? Cuidado. Y aquí les puedo hacer una pequeña casita. A ver, que en una carrera suena que están todos enjaulados. Vamos, vamos, perdón. Ay, ya hablo mucho lejos, ¿qué pasa? Sopa de caracol, sopa de caracol. Ay, ya hablo mucho lejos, ¿qué? Bueno, tú me dirás que puede ser la casa un poco más grande. El mango, ¿qué pasa? Igual el demás se lo ganan de esta casa, normalmente parece un cobertizo. Trampillo otra vez. Ahora eso es la de pandrianos perros. Es bicho, o sea, es decir, logos. Qué pena que pone otro tipo de logos, pero bueno. ¡Ya podéis entrar dentro los chiquitines! Bueno, lo ideal hubiese sido crearos dentro. Y aquí pondré jaulas para los enfermitos. Yo creo que los lobos ya sirven, porque luego me los van a matar. A ver esto, a ver. Ah, pues esto de aquí no me hace falta creo yo. A ver, aquí pueden estar los perritos... en sus jaulas. Sé que esto va a ser un poco cruel, pero bueno. Igual se despawnían, eh. Ya vendré luego a los estados. Ese perro era muy alzador, eh. Igual tenía un tromba. Muy bien, ya lo estamos. Muy bien, ya lo estamos. A este le va a tocar matarlo. Si le golpeó no bajará, ¿no? No. Ah, pues si baja. Eh, no. Uno que quede doledo. La perrera ya está hecha. La perrera ya está hecha. Claro, espero que aquellos se generan zombies y no vengan a por el alto. Bueno, perrera hecha y si queremos que no salgan, hacemos así y no salen. Pero lo ideal es dejarles salir, obviamente. Yo me voy ya de esa perrera. Lo importante es no dejarles salir del establecimiento. Imagínate, se le va para allí y se le mete ahí. Oh, ahora no puede salir el perro. Oh, vaya monopo. Muy bien, sal, libre. Libre todo. Venga, libre. Vale, ahora no quiere. Bueno, lo voy a dejar así, pero por cuestión así. Yo voy a poner a los perros agua. Pues se los pongo aquí el agua. No, esto es tipo masquistía. No, esto es tipo masquistía. Buah, la piedra luminosa va a ser la fama de aquí, eh. Ahora me hago TP hasta hoy de nuevo, pero tranquilo. Tranquilo. Buah, creo que esta va a ser la casa mas iluminada de todas. Bueno, si queda hace mucho, pero... No queda disgusto, o sea, no queda mal, pero bueno. Creía que se estaba conectando a Line Nicker, que es esa man. Pero, oye, la oye. Y bits. A ver qué labores hace, oye, porque claro, oye, me voy del pueblo. Estoy ahí por alrededor, lejos de su casa, y ya he hecho muchas cosas. Lo que pasa es que yo soy un vago. No, poco. Me gusta mucho Marigas, pero poco hacía, no? A ver cómo decirlo. Y lo de la casa del loop, habrá que repararlo, eh. Mmm, este neco. ¡Oh! ¿Ves lo que lo hicimos? Ya se va a construir una casa. Bueno, a ver, podría haber hecho otro tipo de casa. De otro color, o así, pero bueno. Esto es como una aldea, ¿vale? Esto haces así. Esto haces así. Esto lo haces así, mira. Toma, oye. Pero bueno. Bueno, esto va a ser una cada vez un pedazo de pueblo que te cagas. A ver, pero en la residencia son como así, blanquitas, altas. Creo que en este servidor el trauma de aquí son los locos. ¿Quién lo pensó? Y quién... No, oye, tío. Así, no, oye. Así que era un poco mal, eh, oye. Lo siento ayer, pero es casi que era mejor, creo yo. Te lo voy a comer, y... ¡No! Por si viene y que no me pille. Que me llevaría un mal sabor. A ver, lo oye, así no es. O sea, se queda más bonita, más cute. A ver, lo oye, así no es. O sea, se queda más bonita, más cute. Uy. Hostia. No sonarán ni las partículas ni nada. Ahora.. Ahora entiendo cómo la gente está. Oye, ya había entrado, ¿verdad? Vamos, ya he salido. A ver, aliados, aliados, ¿os quitáis o qué? A ver, tened en cuenta que tienen más casas para dormir. Se queda mucho más bonita la presidencia. El holandés errantes. Uy, perdón. Hostia. Está bien, mejor no es. Esa sí me da mejor la presidencia. ¡Ah! No se presenta dorado, doradito, es el ajolote de la fuente. A ver, a ver. Muy bien, bueno, esta es la cama de 10, haga lo que quiera. Es que en esta versión se la dejan las portas abiertas. Bueno, me pondré a construir más casas, digo yo. Creo que, oye, Limeaker no quiere jugar. Están bien. Jugar o algo así. No viene jaulao. No viene jaulao. Venga, haga más, haga, hombre. Les voy a poner a los perros unos cuantos conejos para que vayan jugando. Y primero uno dentro para ver cómo vas. ¡Atacad! Muy bien, conejo. Como no te metas ahí, no haces nada. Oh, lo van a matar. Yo lo maté. Ravid, es hora de correr. Oh, pobre Ravid, va a morir. Tío, un poco ahora lo mata. Pero es que no lo puede. Pobre Ravid, tío. Eh, huevo de conejo. Bueno, chicos, lo de la perrera ya está hecho, así que ya terminaré la grabación. Muy bien, estos caras ya se pueden entretener. ¡Ah, negros, Saiyajin! ¡Saiyajin, negros! Lo nunca he visto. Oh, ya se va. ¡Ay, por poco! Dos segundos más y me podía haber tepeado a donde él estaba. Bueno, ahora os quiero probar a hacer una cosa. A ver cómo quemó un conejo. Oh, el conejo en llamas cae. Es peca cosita. Guau, si el conejo no se me da de ahí, le he golpeado, saldría corriendo. Pero hay altura y hay fuego. O sea, ese conejo ahora está inmutado. Bueno, en verdad me da pena, eh. A ver. ¡Pobre, pobre! Sigue, 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 sigue el espitalidad, eh. Uy. 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 A ver, eh, que quiero hacer una cosa. Se empujea y se cae. Al ver todas las muertes que hay... Hostia, cuanta experiencia. Bueno, chicos, creo que lo de los conejos ya está. Igual ese conejo no se me da de ahí ni aunque le pague. Ahora queda aquí como... Ahora queda aquí como hay más espacio, se pondrá a saltar y morirá. Uy. Ups. Se quedan mugrados, tío. No sé qué les pasa. Muy bien, venga. Caeros. Bueno, ya se caer. Buah. En la... En la de PVP, en la pista, como decís, se me pone... Y oye, ponen... Y todo. Por ver, ven muchos conejos. Oye, pero lo que no me explico yo es cómo se forman grietas. ¿Se explota o algo esto o algo? El... Illustrator. Bueno, aquí ya hay muchos conejos. Un cone... Tío, qué pena que Alex no se haya conectado, eh. Da pena, pero bueno... O sea, nada... Es que no sé. Ayer creo que sin jugarse al final. Mira lo que le hago a la puerta a Alex, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, panda! No te voy a voltear porque... Te vas a ir. ¿Y a dónde te va ese panda? ¿Verdad? No lo voy a poner aquí en medio porque como a Alex le hago algo... No sé si a Alex le podría hacer algo su propio mascota. Muy bien. Panda se va a la esquina. Vale. Aquí hay un conejo que le voy a amar. Y a Alex no le voy a poner un yunque que se busque ahí la vida. Ahora se lo pongo aquí al lado de la cama, pero... Guete, imaginaos que pone a Alex y que se ha conectado. ¡Vamos! 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 Y venga, y daré otra segunda oportunidad. Si ahora a Alex lo matas y pum... pues le daré otra segunda oportunidad. Le dejaré tres bombólicos. ¡Vamos! Bueno chicos, la perrera ya hecha por hoy, esta cosa se está quemando pues, esto le diría un murciélago mutante, pero es un fantasma, oja, este zumbino estaba quemado, aldeano a la propia tumba, huye la aldea, no se que lo pillo, bueno, apáñatelas, aquí puestos de moza, perrera, que se escapan los perros, chicos, bueno como veis aquí hay pobres perros enjaulados que no tienen la culpa, pero claro, que pena que yo salí a tener que ir, aquí hay aldeanos, como podemos ver, no le voy a poner ventanas, si ayer lo ha hecho así, pues se lo ponga así, aunque en verdad en un pueblo de tantas casas grandes, pues es una casas que se lo pinta mucho, pero bueno, ja, vale, ya me voy a dar a esto, invisible jeta, me llamaban algunos, voy a quedar en otra casa, xd, guau, claro, sabéis cual es el problema ahora, que ahora si alguien se queda encarcelado, lo ideal es que vea las vistas, o sea, aunque esté encarcelado aquí, pues claro, lo ideal es que nos vea jugar, volar por el mapa, ver todo y decir, guau, cuánto me estoy perdiendo, pero claro, si le ponemos esta casa, esta y esta, no va a poder ver nada, eso es verdad, pero bueno, así queda más bonito, igual lo que es el PC me lo cambio, pero la, la memoria es o lo, o esto me lo llevo para jugar al Minecraft, ah, claro, porque imagínate, si me rompen la pantalla del ordenador y el PC, me compro otro PC y otro ordenador, el launcher me pongo la cuenta de Markeliu y ya podría jugar, ¿no? y tendría todo lo mío guardado, es decir, creo, ¿eh? Como imagínate una tablet de Stambergeist, tengo un Stambergeist vinculado, si me rompes Stambergeist, en el otro Stambergeist, no tengo la cuenta, bueno, eh, que me ha hecho esto, ah, vale, creo que llego, ay, y es buena idea lo de hacer un hotel, eh, y es buena idea lo de hacer un hotel, ahora la primera vez que hago dos casas iguales en Minecraft, y creo que está de la misma altura, ah, de la mismita, de la misma altura, ah, bueno chicos, que dejo ya por aquí la grabación, eh, que me demoro, el vídeo era perrera, y ya está. ¿Qué ha sido el tío? Ya está al lado de... ¡Dásele a mi carnet!